... ...en la glorieta de Atocha, el municipio madrileño inaugura unos enlaces viarios... ...con tres pasos a distinto nivel. A finales de los 60 aquello era el Nova Mas de la modernidad... ...en algo más de un kilómetro un laberinto de coches que iban y venían... ...en 13 direcciones diferentes. ...a los que el humor popular ha bautizado con el nombre de Scalectri. Pero no era un juguete, aquel nudo de autopista en pleno centro urbano... ...se vendía como la solución a los atascos de la gran ciudad. Es un momento en que se piensa que si se logra dar más espacio, más superficie... ...más asfalto para el automóvil, se podrá adaptar y la ciudad podrá ser moderna... ...podrá ser funcional y podrá integrar el automóvil. Se ha puesto en servicio un paso elevado que aliviará notablemente la circulación... ...en una zona angustiosamente congestionada. Entonces Madrid solo tenía 800.000 coches matriculados y sin embargo en poco tiempo... ...se inauguraron siete pasos elevados. La moda se extendió por toda la geografía hasta que muy pronto se vieron los inconvenientes. El impacto visual, la contaminación y el impacto del ruido y sobre las viviendas que estaban cercas... ...pues eran quizá los elementos más negativos. El ministro de Obras Públicas, Piqueta Enristre, inició simbólicamente el derribo del Scalectri de Vigo... ...a mediados de los 80 aquellas moles de hormigón empezaron a desaparecer de las ciudades. Solo servían para llegar más pronto a los atascos y los vecinos se pusieron en pie de guerra. En Madrid, Vigo o Barcelona. Este es un núcleo, un nodo de movilidad, yo creo de los más potentes de la ciudad. 100.000 coches en este sentido y unos 50.000 de mar a montaña. En esta plaza, Lesseps, de Barcelona, nos cuenta Luis, las protestas acabaron con el paso elevado... ...aunque los coches siguen dominando el espacio público. Los peatones no pueden seguir nunca andando recto su camino. Tienen que hacer zigzags en función de los semáforos y de la lógica de los coches. Con el tiempo, los pasos elevados se han ido sustituyendo por túneles... ...sin que eso haya acabado tampoco con los problemas del tráfico en las ciudades. Lo que hay que hacer es contener el automóvil, lo que de boquilla dice todo el mundo... ...pasar a transporte público y la bicicleta no en plan ocio... ...sino como un instrumento fundamental de la movilidad urbana. Pero los políticos no se atreven a oponerse a estos grupos económicos muy fuertes... ...automóvil, petróleo, obra pública, que es un lobby fortísimo. Así estamos, con escalestri o sin escalestri, el coche sigue siendo el rey del asfalto. Después de 40 años de atascos, todos sabemos cuál es la solución. Está por ver cuánto estamos dispuestos a ceder para conseguirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...